¿Qué onda chat? ¿Llego esto de Mercado Libre? ¡No! ¿Qué? ¡Merca! ¿Lo traigo? ¿Para? ¿Pero lo traigo o no lo traigo? ¿Unboxing? ¡Cállelo! ¿Lo traigo? ¡Unboxing en directo! ¡Noooo! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien amiguis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me estaban mirando en stream? Es que yo estaba en stream, tipo estoy en stream, y me pasaron su video de TikTok ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Qué tipo pasó hoy? Tipo, yo estaba jugando a Minecraft No, pero quito Motomoto, ¿les habló Motomoto? ¿Mi hermano Axel les habló a ustedes? ¿Les pidió algo? No, pero mi cuñada dice que lo conoce ¡A la mierda! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Me voy! ¡Habla vos! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Re noticiado! ¿Llego esto del Mercado Libre? ¡No! ¡Robá a Tini! ¡Robá! No entiendo nada! ¡ sized! ¿Querés una Red Bull? ¿Algo para comer? No, gracias. Agua. No, gracias. Qué buen paquete para marcaros. Unos tallarines. Unos marcaros libres, digo. Unos ñalchis. Unos sushi. No, gracias. Vos me... ¿Yo puedo entrar a tus mejores amigos? Sí. ¿Es bueno o es malo? No sé qué idea en el chat. A entrar a los mejores amigos. ¿Es bueno o malo? Tengo mucho calor. Sí, sacaste todo. No, 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 no. Sacaste todo. Timmy, por lo menos te hubieras bañado. Es que no me encontrás en las mejores condiciones. ¿Hace cuánto estoy en stream? Hace 4 horas. ¿Cómo se hace para bañarte? ¿Para bañarme? Agarro el celular y baño ahí en stream. La resta... Y bueno, después que me hicimos... Después... Juegamos a los juegos. Sí. Te gané en todo. Mentira. En el básquet le regané, gente. Está mintiendo. ¡Eh! Bueno, para, entonces te gané en el básquet. En el básquet le gané en todas. Pero después en el techo me gané él. Pero yo gané en el básquet. A ver, en el techo me gané hasta la última partida. Pero yo jugando con la zurda. Sí, pero te gané en el básquet. Pero te gané todas. Pero te gané todas. Es que yo después... Mira, espera. Yo después lo conté en el stream y me bardearon. Porque me dijeron, ¿cómo no lo vas a dejar ganar? No, no, no. Para mí no hay que dejar ganar. Porque si no, no tiene sentido. Yo quiero ganar por mi propia cuenta. ¿Te gritó la bola del techo? ¿Te grité la bola del techo? Sí, sí. En el techo vieron cuando vos metes gol, suena como un gol. No sé qué. Y él después en la tercera partida se dio cuenta. Y dice, ah, grita gol. Y empecé a decir, gol. Yo la base muy bien. Bueno, después de ahí jugamos al... Al básquet. Me ganaste, el básquet de mierda ese. Y bueno, después de ahí... Fuimos paseando. Vimos ropa. Vimos ropa. Te compras a la gorra. Fuimos a ver una campeona en Zara. Muy cara. Frío con viento. ¡Era! Para bueno, a ver. ¿Te has hecho un test y todo? Sí. Voy a buscar. Tipo ahí lo te voy a decirle. Play, 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 play. ¿Ahí está? Sí. ¿Era débil? Ay,, ¿crees que te preste un buzo? No, estoy bien. Mira, tengo. Ah, mira. A ver. Es que te reí. . en la grata rachos y lo voy a decir yo le mandé un mensaje si te habla esta chica Por favor, no olvides responder Lo peor que yo no tengo más es internet Más de tanto que vas a tu internet actual Pero bueno, eso le mandé a Arnacho Y una idea que tengo la verdad Me falta dos tatuajes nomás Yo dije que como parecerme al verduro en la esquina Si soy... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música 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 Ah, Orlando, este era tu regalo no me quedan bien las gorras a mi me quedan excedente las gorras somos un mundo que pone mal anuncio no seas estudiado que anuncio boludo te la quieres poner? no, no me queda bien en el fin de semana todo a la cancha que no te queda bien es que la gorra es una poronga voy a ser sincero, pero no porque sea platense sino porque tiene como otro otra forma, entendeves me queda bien gente a ver por mi lo dicen muchachos a ver, a ver como me queda amigos que te quedan muy lindas te la regalo no, que la tirada no, pero si yo no estoy platense yo era un regalo para vos hasta que bueno, después vi que hiciste un tiktok con un chico y bueno, me la tuve que quedar vos también hiciste no, no, no no, no, pero vos hiciste el tiktok en la plaza con un pibe haciéndole la capucha tipo, fue más triste que el mío y nada, que era parecido a garnacho entonces por eso después compre la gorra y me la metieron ¿que? ni nada más te puso reconfit era Alan Alan, ¿cómo andás? hola, Tini pero te escribió Tini con I no sé qué es con Y la van a hacer una foto que tengo pero no me abandonás no no sacá no, la mandaste ay, se fue como que yo salí no, yo salí medio mal pero se tiene que notar ese platense ahí está le muestro a mi mamá que tengo el coso de platense y ese ropero ciruja dice la madre va, pará me hecha de mi ropero vos tenés un ropero vos tenés un ropero ropero? eh, yo no tengo el ropero así ¿cómo? ¿y qué tenés? tengo ropero así ¿como eso? si lo tengo así eh tu albañil favorito le ponía eso y ahora me puso el no, 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 no yo no te puedo apear o sea, no puedo jugar a eso con vos momento, no, no puedo jugar a eso con vos porque no no pinta nada, o sea después manabardear manabardear me decía golpeador yo no soy eso 10 segundos más tarde ¿ya? fuerte fuerte da a ver a ver, a ver, a ver, a ver se me da una mano cante una canción de Mili's Duki Hay que cantar, ¿eh? ¿Sabes que yo te cantar? ¿Crees que te dedica la canción? Dale ¡Dios! ¡Oh! ¡Dame love! ¡Amame! ¡Guerda mi corazón! ¡Va a mil! ¡Siéntelo! ¡Tócate! ¡Estoy roto! ¡Lo sabes! ¡Solo dame love! ¡Amame! ¡Guerda! ¡Y yo todo te daré! ¡Estoy solo! ¡Lo sabes! ¡Ah! ¿Esto? ¡Esto lo hace! ¡Oigo! ¡Es Puchino Verón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Este llama la voz que hace! ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Listo! ¡A ver! ¡Ey, ey, ey! ¡Cabezita! ¡Yo hace mucho, ¿eh? ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! ¡Dé, ja, ja! Ok, Shanguito, ¿sabés qué resuena? ¿Sabés qué los ritmos? No me importa. Esas putas herrameras. Eh... Por más... No sé qué pasó, no sé, no sé, no... Ahí se la peo. Eh... Mejor me voy a comer un palito. También un chichito. El palito que te metieron por el culito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Con c***! ¿Qué pasó? ¿Qué te pusieron? ¡No, no, 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 no! ¿A dónde le pasaron? ¡No, son hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, sonia re lindo en esas cosas! Tini cuando ahora es una sub. ¿Por qué te metes en pie de la mamá por esta? ¿Qué pone? El Tini con la excepción de Perú. ¿Qué es esto? ¡Dale, Per... ¡Ah! ¿Por qué te ríes de esto así? ¿Queda mucha risa? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Quedes accionar a los... ¿Puedes hacer el edit? ¡Por favor! ¡Quedes accionar a los edit! ¡El perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Se gusta con la doble! ¡Mirá este! ¡Sí, sí, 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 está bueno! ¡A mí me mató uno que estaba complacente! ¡Mirá, me dicen come gorda! ¡Norbit! ¡Brad Peel con 58! ¡Yo con 19! ¿Qué pasa? ¿En qué estamos hablando? ¡Ah, igual no! ¡Gual yo tenés que ir! ¡Sí, yo ya me tengo que ir! ¡No! ¡Así que, amigos! ¡Díganle... ¡Chao a Bianca! ¡Chao, gente! ¿Te tienes que despedir? ¡Sí! ¡Me dejas ahí! Bueno, gente, me tengo que ir, pero nada, la pasé re bien y gracias por los que siguieron bancando y porque lo bancan mucho a Tinny, así que... Nada, eso, la pasé re piola, la pasé re bien y nada, eso, chau, chicos, se los quiere y nada, eso. ¡Nada, maniame! ¡Chau! ¡Madre hora de México!